Aquí me he grabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve bien. Se ve como... como que tuviese un filtro de la historia con el filtro de que la abriera ¡Mocer, vamos! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Sí, Rey! ¡Está bien, está bien! ¡Sí, sí! ¡Ah, no! ¡Ya no se me la mano! ¡No se me la mano! ¡Sí, sí! ¡Déjame! 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 ¿Qué? ¡No, no te pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¿Sigue? ¿Me avisas tú? ¿Me avisa tú? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no